Esta canción se la dedicamos para el Abran de su cumpleaños Aparte de su madre, Ángela, su abuelo, el Nelo Y su hermano, Zayn, Ezequiel Y el Pascual te desea lo mejor Feliz cumpleaños ¡Vamos ya! ¡Quierta que no pares! ¡Arriba! Cumpleaños del Abran Todos te deseamos Que nunca mucho más Cumpleaños del Abran Todos te deseamos Que nunca mucho más Estamos todos de quien sea Alera, Alera, Alera Y lo vamos a celebrar Alera, Alera, Alera Que su empresa Él está del Abran Alera, Alera Que su madre bailará ¡Vamos ya! ¡Que esa abuelo es el Nelo! ¡Que toma, que toma, que toma! El unlimited de sus nietos ¡Muchas felicidades ala! Cumpleaños de Labrán, todos te deseamos mucha felicidad Cumpleaños de Labrán, todos te deseamos mucha felicidad ¡Felicidades, Labrán! ¡Vamos acá! ¡Felicidades, Labrán! ¡Felicidades, Labrán! ¡Felicidades, Labrán! Cumpleaños de Labrán, vamos todos a cantar Cumpleaños de Labrán, haz que lo baile Zaira, haz que lo baile Teesquel Al lado de su hermano, lo van a pasar muy bien Oh, 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 oh Cumpleaños, te la habrá, todos te deseamos, mucha felicidad Cumpleaños, te la habrá, todos te deseamos, mucha felicidad ¡Suscríbete al canal!